La cultura se daba cita este fin de semana en Banyón, acogiendo la octava edición del fin de semana cultural de la Asociación Banyón. Entre las actividades programadas se pudo disfrutar de una visita al pueblo zaragozano de Anento, una película en el cine de verano, un taller y la exposición de una artesana local. Una propuesta original y curiosa fue el taller de creación y decoración de bandejas, donde los 20 participantes de todas las edades pudieron confeccionar sus propios diseños. Plasman en unas hojas de papel especial el dibujo que cada uno quiere representar, de flores, de un paisaje, de lo que quieras, y luego se traslada a unas bandejas, una empresa que se dedica a hacer eso, unas bandejas, para plasmar el dibujo que cada uno ha querido. Esto lo mandamos a hacer y las traerán en septiembre, lo actúo. Otra curiosa propuesta del programa fue la exposición de Sonia Cervera, artesana de la localidad, que mostró sus obras de pintura y taracea a todas las personas que quisieron acercarse. Sonia sabemos que era una artista de aquí, que alguna vez, se ha hecho otras veces una exposición dedicada un poco a la artesanía en general, y ella había colaborado con un cuadro, con dos. Tenía cuadros también de pintura y de lo otro, de taracota, de taracea, perdón, y luego es gente del pueblo, pues genial. La taracea, también conocida como marquetería, es una técnica artesanal curiosa. Se utiliza con fines decorativos y su elaboración consiste en encajar piezas cortadas de distintos materiales. En el caso del artista bañonense, lo realiza con maderas de diferentes clases y colores. Primero tienes que pensar en un cuadro que puedas hacer para trabajo con madera, porque no todos los dibujos se pueden hacer. Es muy complicado, porque luego tienes que buscar con las láminas, tienes que buscar que quede bien, porque los árboles, pues cada cosa tiene su... Es un poco complicado, pero es tener las láminas y ver las que tienes y empezar a quitar. Pues esta queda bien, esta me parece. El fin de semana cultural celebrado en Bañón ha tenido una buena aceptación y las actividades han tenido éxito a pesar de las malas condiciones climatológicas que acaecían este fin de semana. Esta asociación ultima, además, los detalles de la semana cultural, que tendrá lugar en agosto antes de las fiestas del pueblo. La asociación tiene altas expectativas y se espera un buen balance de esta nueva cita con la cultura.